¿Qué significa soñar que se te caen los dientes de abajo? Este sueño te habla de personas conocidas tuyas, que no son tan cercanas a ti, pero por alguna razón te importa su pensar o opinión. Y sientes temor a que llegue algún chisme que a ti te implique. Tal vez sin querer dijiste algo a la persona incorrecta. Alguien que no sabe guardar secretos, y ahora eso es lo que te mantiene inquieto. El saber que lo que le hayas dicho a esa persona lo ventile pero con cizaña. Si has tenido un sueño y no encuentras su significado, házmelo saber en los comentarios, y yo con gusto te contestaré lo más pronto posible.